Bienvenidos amigos a La Vidriera, nos encontramos acá Vamos a alargar la noche comiendo, vamos a alargar la noche en La Ribera comiendo unas ricas pizzas Vamos a alargar el programa desde acá, desde este lugar donde se comen unas pizzas increíbles Donde está lleno de gente que obviamente va a ser lo mismo que nosotros, comer Desde acá les damos las bienvenidas a todos Queremos saludar a la gente del interior, a la gente de Capital, a la gente que nos sigue por nuestro Face La Vidriera del 2, a nuestra gente de Youtube, nuestro canal de Youtube, La Vidriera TV La Rioja Y a toda la gente que nos viene siempre cada semana y que pide temas, colabora Y que está siempre junto a nosotros compartiendo esto que va a ser una hora lleno de todos Vamos a tener como siempre, como toda la semana, mucha música que ustedes obviamente piden El clásico que está increíble, un clásico que se viene con todo La música que vos pedís al Face y que nosotros hacemos realidad tus pedidos por acá por La Vidriera También vamos a tener lo que fue Epica Bar, que anduvimos ahí en una noche la verdad muy buena Que es cargada de gente, de fiesta y de un montón de cosas más Tenemos para contarles que Brujas está cumpliendo 13 años Y lo va a festejar, así como cumple 13 años, 3 días seguidos 14, 15 y 16 vas a tener de todo en Brujas Bar Fiesta temática, cotillón, todo lo que siempre nos tiene acostumbrado Todo eso y mucho, mucho más por estos 13 años que está cumpliendo Brujas Bar También Bar Stop, una noche increíble, muy llena de gente La gente está súper, súper arriba, le encanta Bar Stop, lo disfrutan, la pasan buenísimo allá en el Acceso Sur Así que vamos a estar junto a vos en una hora de La Vidriera Con todo lo que vos pedís, lo que a vos te gusta y lo que tenemos acostumbrado Como ya sabés, desde acá, desde La Ribera, le damos comienzo a esta hora de La Vidriera con todo Vamos a largar comiendo, pero después mucha, mucha fiesta acá en La Vidriera Como ya te dijimos, estamos en positivo y nos vamos para arriba Amigos, continuamos girando por la avenida realmente que está muy, pero muy buena Y te decíamos que este agosto realmente es muy, pero muy especial Para uno de nuestros grandes clientes como es la gente de Brujas Estuvimos conversando con Damián y obviamente también le mandamos un saludo muy, pero muy grande A esa gran familia, teniendo en cuenta que Brujas, como ya te habíamos anticipado en el anterior programa Cumple años este mes, nada más y nada menos que 13 años Número emblemático, nada más y nada menos para los brujeros ¿Por qué? Porque en estos 13 años va a tener realmente un festejo espectacular Además, obviamente, agradecerle a todos los clientes y amigos Que cada uno de los fines de semana van a disfrutar de la muy, pero muy buena música popular La gente de Brujas se prepara realmente con todo El 14, el 15 y el 16, que es un fin de semana realmente que vamos a tener, digamos, el día 17, el día feriado Se van a preparar estos tres días realmente con jornadas espectaculares Los chicos ya trajeron todo el cotillón, trajeron todas las reveras que están realmente muy, pero muy buenas Sumado a ello, un montón de sorpresas y cosas lindas para disfrutar con lo que tiene que ver Con música en vivo, con un patio, el cual ya va a quedar obviamente al descubierto Para compartir juntos los mejores momentos con la música popular Amigos, en las imágenes les mostramos cómo se preparan, cómo se vienen, cómo se viven las noches En Brujas, totalmente renovado Felices 13 años, mis amigos Felices ustedes también que son los participantes de este cumpleaños Y a disfrutar realmente de un fin de semana increíble Recordamos, 14, 15, 16 Los Brujeros, apenas señores en la zona sur Cumpliendo y festejando los 13 años de Brujas Que está obviamente como la vedrera, en positivo y se va para arriba Cumpliendo y festejando los 13 años de la zona sur Cumpliendo y festejando los 13 años de la zona sur En Big Bar, en nuestros amigos de Big Bar Se presentó una noche tanguera Donde pudimos apreciar que hacía mucho tiempo que acá en La Rioja no se daba Una noche de estas características Con buena música, con gente que baile Y la verdad estuvo muy lleno de gente Mucha gente que quería bailar, que quería participar de este show Que estuvo muy bueno Como siempre la gente de Big Bar Que nos sorprende con todas sus cosas para ofrecer en esta oportunidad Al ritmo del tango Y se presentó Carlos Ferreira Nuestro amigo al cual le mandamos un cariño enorme Y felicitarlo porque hizo un show muy pero muy bueno Acá en La Vidriera Vas a ver parte de lo que fue el show de Carlos Ferreira En Big Bar Al ritmo del 2x4 ¡Gracias! 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 Amigos avanzamos en la noche de la Unión en esta oportunidad Y de los amigos de Epicabar realmente al palo Una noche sensacional Amigo Pablo es todo esto Impresionante Muchisimas gracias a vos y a toda la gente de La Vidriera Por venir una vez más Epicabar Como verán o sea impresionante lo que se vive La noche de Epicabar algo muy loco o sea Ustedes mismos lo están viendo lo que es esta fienda Y el secreto yo pienso de todo que es la constancia que tenemos O sea, y el servicio que le brindamos a toda la gente De la mano de Carlitos Producciones, de Alicia, su esposa O sea, un grupo familiar impresionante que le da trabajo a varias personas Y la atención de la gente es algo único O sea, que el fin de semana nos están respondiendo muy bien, gracias a Dios Sí, bueno, para este mes tenemos muchas sorpresas Muy pronto se viene el cumpleaños de Epica Bar Una primicia, Cachi, estamos en octubre, lo vamos a hacer el 21 En octubre lo vamos a hacer el 21 O ya vemos, no, perdón, agosto, agosto, ahí el mes que viene Sorteamos una moto, una moto, algo impresionante Para toda la gente de Epica Bar sortea una moto para su cumpleaños Bueno, Pablo, para vos, obviamente para todo el equipo Felicitaciones y nada más Y obviamente al seguir haciendo este tipo de cosas Realmente está muy buena, eh No, muchísimas gracias a vos que siempre está presente Y más que nada a toda esta gente que fin de semana viene y apuesta a un lugar divertido A un lugar con onda Y que le damos toda la tranquilidad para que pueda pasar una buena noche Muchísimas gracias y como siempre digo, éxito total Y lo esperamos aquí en Epica Bar Pero lo dijo Pablito, realmente recibe pública Que está espectacular Una Epica Bar Que explota todo Que le llamo la voz Y está super invitado Como la ciudad de Epica Y el dispositivo lleva para arriba Y ahora todos Y ahora todos ¡Gracias! 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 Amigos que estamos quedando en la noche de La Rioja en esta oportunidad Una inauguración realmente espectacular con muy buena música Unos amigos con más amigos Anticipando el Día del Amigo Así me está amigo, 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 amigo ¿Cómo andan amigazos de la tri? ¿Cómo andan genios? ¿Todo bien? Espectacular, sí, festejando, haciendo estas previas al Día del Amigo Sí, no sabés cómo ahorramos Bueno, contanos, Dani, cómo arranca esta tri Hacía mucho que no nos teníamos acá Oh, con mucha gana Con mucha gana ya de tocar Bueno, vos me ves toda la adrenalina que tengo encima Así que ya Están re locos Están enfiestados, mirá lo que es esto Buenísimo, holo Contanos cómo viene en este caso esta tri partida para este año No, a full Acabamos de sacar el primer video que grabamos en Chile Miña del Mar y hasta el paraíso Gracias Veanlo Se llama Duerme la Ciudad La tri partida Está en YouTube ya Muy bueno Fue grabado en Chile Miña del Mar Contentísimo con el trabajo Así que Bueno, espero que le guste a toda la gente Eso Lo tenés que poner sí o sí De una Simplemente muchísimas gracias Felicitaciones A todo el mundo Toda la fuerza para este año Dale, Che Muchas gracias Y muchos éxitos Gracias, Dani Sin palabras Aguante, Che Muchas gracias Gracias a la vidriera Por siempre acompañarnos Muchas gracias a toda la gente Que nos acompaña siempre Dale Dale La gente va a ser paro Tinto Realmente Apertura De la carta Para de Clemente Una onda Espectacular Y una música Viene arriba De la trilogía Aquí en la vida Y mira que estamos subiendo Y se va para arriba ¿Eh? 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es la luz, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a obligarnos! ¡Adivinarnos! ¡Vamos a obligarnos! Pero pequeño cambio Cierto apetito por la aventura que siempre lo tuviste Bueno, al menos en aquel entonces ¿De qué? Sexualmente tenías interés por los jueces ¿De qué? ¿Te acordás cuando me hiciste comprar el primer cinturón? ¡No! No me acuerdo, éramos chicos ¿Qué? Éramos chicos No me acuerdo No me acuerdo de todo ¿De qué te acordás? De todo ¿De qué te acordás? ¿Vos te pensás que no me di cuenta que usaste un par de nuestros juegos para tu libro? Putas locas, ¿cómo voy a usar nuestros juegos para mi libro? ¿Algo? ¿Y la página 15? No, eso es una casualidad ¿Y la página 17? ¡Eso es otra casualidad! ¡Qué paja me hice cuando leí eso! Vos no le habrás dicho nada a nadie lo del cinturón, ¿no? ¡Ah! ¿No lo viste en mi Facebook? ¡Eh! ¡No! ¡Para! ¡Sacála! ¡Para! ¡Me estoy por casar! ¡Para! ¡Ah! ¡Te estoy jodiendo! ¡Ay por Dios! ¡Oh! ¡Ya sé que me vas a casar! Te acabo de decir que es increíble ¡Wow! ¡Me voy a casar! ¿Pero qué te casás acá ahora? ¡No! ¡En unos meses! ¡Ah! Bueno, ¿ves? Eso está muy bien y yo estoy súper feliz por vos si es un gran despacio ¡Ah! ¡Eso es lo que te... ¡Me frena! ¡Ahí está! ¡Me frena! ¡Sí! Bueno, no es la palabra justamente... ¡Acá en la habitación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alema para! ¡Mira! ¡Alema para! ¡Alema para! ¡Alema para! ¡Ah! ¡Alema para! ¡Ay! ¡Alema para! ¡Es que lo tuve que poner! Bueno, pero para mí no es siempre estar acá con vos en el habitación de hotel ¡Los dos solos! ¡Es muy duro para mí! ¡No! ¡De verdad! ¡Es muy duro, Antonella! ¡¿Es tan duro?! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué dedo gordo que tenés! ¿Para no deberías estar haciendo esto? ¿No? No. ¡Mala, Tolera! ¡Mala! Nunca hago lo que se supone que lo hace. Por eso mis amigas tienen tantos hijos y yo me diviene. ¿No te gustaba divertirte? Sí, me gustaba. ¡Te gustaba! ¡No te gustaba! ¡Ay, sigue chiquita y juguetona! ¿No te sentimos un poquito por los menos tiempos? ¿Y después podés ir a ese casamiento pelotudo? ¡Para, para, para! ¡Es que no hay gente chiquitita y juguetona! ¡No, pero me gusta! Pero nada más es sentir un pelotudo chiquitita y juguetona porque no es tan chiquita. Bueno, mi orgullo también te lo permiten. Vos me haces esto 40 veces más. ¡Te voy a armar un quilombo! ¡Para, para, para! ¡Necesito parar! ¡Necesito frenar! ¡Si no, me sangulliría ahí adentro! ¿Y acá? ¡Uy, papá! ¿De qué es acá? ¡No! ¡Vale! ¡Mira, por favor! A ver, necesito aferrarme a la fidelidad. Bueno, está bien. Entonces, lo sé por ella. Sí, claro. Te voy a decir una sola cosa, ¿eh? Solo Dios sabe lo importante que sos vos para mí. ¿De verdad? ¡Claro, Mirta! Quiero todo con vos, en serio. ¡En serio, Marcos! ¿Sabés qué? ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Decime. ¿Segura? Segura. ¿Estás preparada? Sí. ¡Agrégame a Facebook! ¡Agrégame a Facebook! ¿Qué? Disculpame, ¿no? Una reacción, se pedentira, con el efecto, se tardaba. Y se cagaba, se trompaba. ¡Mira! ¡No sabés! ¿Por qué mejor no te vale mandar saludos a tu marido, al chilo, al supermercado? Y no te olvides de ir a ver si está el bolo, Mirta, por favor. Y no recuerdo... si te mencioné... que me voy a casar. Fíjate que se te ha pasado el detalle, Martito. Bueno, me voy... A casar. Ya te he escuchado. Me alegro por vos, ¿no? No por ella. ¡Pobrecita! Toma número 300. Seguimos en el mes del niño, en agosto, el mes del niño, para festejar el Día del Niño. Miren este lugar, las cosas bellas que tienen. Díganme, si no se mueren de amor con estas zapatillas, una ternura. Miren lo que son. Preciosa. Un modelo más precioso que otra. Son como una especie de alpargatitas, estas. Bueno, estas son unas zapatillas espectaculares. Tenés cocodrilos, tenés delfines, tenés unas vaquitas muy amorosas con unos corazoncitos. Bueno, tenés de todo. La verdad que están increíbles estas zapatillas. Yo me voy a llevar un par para mi sobrino porque la verdad me encantan. Y acá podés venir y comprar el río lo para el Día del Niño y quedar con tus hijos, pero más que bien. Miren lo que es esta belleza, lo que es esta hermosura. Miren, miren acá Fede lo que nos está mostrando. No me digan que no es tierno. Fede no, la ropa. La ropa, la ropa. Precioso, miren todo lo que tiene Ricky Espor para ofrecerte para el Día del Niño. Contanos, a ver Fede, vení, vení, vos que tenés ese corazón de padre, ese sentimiento paterno. Contanos para el Día del Niño, para el Día del Niño, ¿qué podemos regalar? A ver. Mirá, para el Día del Niño el único tema que hay es que las casas importantes de ropa y todo no están haciendo mucho para niños, no están mandando muchas cosas para niños. Entonces sí, tenemos algunos conjuntos como los que estábamos mostrando recién, zapatillas, en topper, en Nike. Son unas tarnuritas estas zapatillas. Claro. Partes súper originales, yo no las vi en otro lado. En Adidas también y ahora la semana que viene van a estar llegando Adidas con los motivos similares a estos. Vienen jirafas, vienen elefantes y todo para numeraciones bien chiquititas para los más peques de la casa. Seguimos en la noche de la vidriera y en esta oportunidad en Bare Stop con nuestro DJ Franco. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo está la noche? Todo bien. Muy buena noche. Gracias por invitarnos. Venían a visitar a nosotros. Esto es Bare Stop y vamos tirando la noche. Más que todo el tema del clima acá no es problema porque nosotros más o menos tenemos parte de climatización. El tema es cuando nosotros nos cruzamos con otros eventos, pero bastante bien para ser sábado. Hoy en día tenemos sabrosos Millenium y lo mismo seguimos traiendo por lo menos el bar lleno. Y seguimos trabajando todos bien iguales. Así que bien, venimos bien, gracias a Dios. Está buenísimo eso. Explota, pero explota la noche acá en Bare Stop. Está increíble. Contanos cómo es viernes y sábado en Bare Stop. Viernes y sábado en Bare Stop son no todas las dos noches fiestas. No tenemos noches temáticas. Solamente no somos boliches clásicos, de lo cual invitamos a todas las personas a bailar y a conocernos. A los que no nos conocen y a los que no siguen, seguir viniendo a divertirse. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Franco. Para toda la gente de la vidriera que le invitamos a que vengan a Bare Stop a escuchar a este gran DJ que hace que acá la noche explote. Le agradecemos a Franco por estar acá en la vidriera y en esta noche de Bare Stop. Y seguimos con la vidriera y seguimos con la noche en positivo y para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!